Hola, soy Michelle, soy alumna de batería y esto es Pimpón de Preguntas. La música es algo que te gusta desde hace cuándo. La música siempre me ha gustado desde pequeña y la batería siempre me ha interesado. Mi papá siempre me ha culturizado con algunas canciones de rock de los 80. ¿Tus padres te apoyan en todo lo que haces? La verdad que sí, mi mamá siempre me apoya cuando tengo alguna decisión o cuando no está de acuerdo me lo dice y busca la manera de poder apoyarme. Ahora sí viene lo chido. ¿Conoces al grupo musical Hierba Fresca? ¿Qué tema sacaron último? No conozco el grupo musical, pero se nota interesante y llegando a mi casa tal vez lo google, busque en YouTube. ¿Por qué elegiste a Rockwasi y no otro lugar para aprender? Elegí a Rockwasi por algunas recomendaciones de mi mamá, algunos tíos, que sus hijos estuvieron aquí. Y la verdad siempre me ha interesado cuando era chiquita, siempre veía que mis compañeros ingresaban a Rockwasi. ¿Haces ejercicio o tienes otra aflicción para estar bien de salud? No soy muy fan de hacer ejercicio, pero de vez en cuando con mi mamá salimos a caminar o correr. ¿Qué color te gusta y por qué? El color o los colores que me gustan es el blanco y negro, porque siento que son neutros y combinan con todo. Soy Ángelo Renato, alumno de guitarra de Rockwasi y sigamos con las preguntas. ¿Qué te asusta o te da miedo? Nunca lo pensé y no creo que lo voy a hacer en este momento. ¡Azú! Chicos de la timo. ¿Qué te gusta más, la música o los juegos? Bueno, en mi humilde opinión, me gusta más la música ya que siento que es un mundo más abierto, pero en cada rato un jueguito no hace daño. Siguiente pregunta. ¿Qué canción sabes tocar o cantar? Bueno, yo no soy tanto de saber canciones, soy más de improvisar, ya que la vida es como una sesión de jam. Nada es predecible, todo lo tenemos que improvisar al momento. Así que, aunque sea algunas canciones y creo que la que más me gusta tocar es Crochland Blues de Robert Johnson. Siguiente canción. Siguiente pregunta. Ah, se me traba la lengua. ¿Cómo qué artista musical te gustaría ser cuando seas grande? Está difícil, pero creo que me gustaría ser como John Lennon, un hippie revolucionario de la era. Ya me imagino con la barba. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué es lo que te causa risa de tu profesor de música? Ah, bueno, mi profesor Chicho. Creo que esto está muy... muy escrito por él, ya que son muchas preguntas que él probablemente nos vaya a preguntar algún día. Pero creo que lo que me gusta más, lo que me causa más risa de el profesor Chicho es que es muy directo. Él no se va con rodeos y dice lo que tiene que decir al momento. ¿Sí o no profesor Chicho? Gracias, gracias por su tiempo. Tenga un bonito día. ¡Gracias!